Los fans de U2 vibraron ayer con el concierto que la banda irlandesa ofreció en San Sebastián. Donosti es una de las 16 ciudades, además de Sevilla, por las que pasará el Tour de Euros. Con un escenario descomunal y giratorio, Bono y The Edge cumplieron con las expectativas de todos los asistentes, recorriendo su amplia trayectoria a través de sus canciones más emblemáticas. ¡Suscríbete al canal!